Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas y de las rosas Soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Amo, lloro, canto, sueño Con cabeles de pasión, con cabeles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Paron a las nubias grines del potro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Somos una y semilla del alma bolivariana Venezuela, tierra bendita, patria libre y soberana Benditos son nuestros vientres Parimos hombres leales Y mujeres guerreras que luchan por sus iguales Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso yo tengo el alma Como el alma primorosa Amo, lloro, canto, sueño Con cabeles de pasión, con cabeles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Paron a las nubias grines del potro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas En el sol ¡Gracias! ¡Gracias!